¿Qué es Ruy Plava? Yo soy su compa Marco Vega y bienvenidos a un nuevo video por mi canal de YouTube. Como lo vieron ya en la miniatura del video, este video se va a tratar que así nos estamos preparando para el evento de Expo Car Mazatlán 2023. Y en esta ocasión, para poder prepararnos, al carro le hacen falta algunos accesorios y que mejor lugar que venir que a Feli Garage. Y pues ya saben, estamos ubicados en los mochis y hacemos envíos a toda la república. En esta ocasión yo me voy a estar llevando varias piezas de aquí que me hacen falta para complementar al centro. Para que se vea... ¿Qué le vas a hacer, parént? Chuletazo del fútbol. Vamos a estar agarrando accesorios. Primero que nada, este tapón. ¿El tuyo? Pues ahí está, paréntate, pero pues la idea es que se vea genial. Ah, nuevo, todo. Todo nuevo. También uno de estos. Ah. ¿Cómo le haces, paréntate? Pues así nomás. Un calcetín. Esto es para donde está la aceita del power, que no se ve ahí, pues, mal. Que se vea más estético. ¿Y vas a grabar poniendo las cosas o qué? Sí, vamos a grabar todo. En el mismo video, mi gente. Ah, bárbaro. También este lip, que ya lo habíamos traído una vez. ¿Y qué lo hiciste, paréntate? Lo hice pedazos, paréntate, en la casa. Este carro lo traigo para el diario, mi gente. Entonces, pues... ¿Te lo acabaste, paréntate? Sí, me lo acabé. Es por eso que estoy escribiendo otra vez las cosas nuevas. Esto es solo para el evento, las cosas nuevas. Y las que ya trae el carro ahorita, pues, esas van a ser para el uso diario. ¿La vas a guardar, entonces? Sí, estas las voy a guardar. Obviamente, estas no las voy a quitar, estas las voy a dejar. ¿Pero también se puede quitar y poner? Eso sí. También voy a estar agarrando estas. Ah, también. También. ¿Cómo lo haces, paréntate? Pues, trabajando, paréntate. ¿En el gobierno? No, aquí en Felicare, en la tienda. Ah, mi gente. Semi goma 17 para todos los que les gusta correr, aquí disponibles. 225, 45, RIN 17. 225. ¿Para el centro o qué? El centro está 15, pero también tenemos en medida 15. Si alguien llega a necesitar, aquí disponible. Bueno, es esto. Y... Paréntate, le estás poniendo todo, paréntate. Ah, me faltaba algo. Ah, jaloncillo. Y el jalón. Esto sería... Esto... Ah, y también las tiras de RL, paréntate. Pero esas se van a... Allí está un stop, paréntate, de un lado de la sienta azul. ¿No lo ocupa? El stop. Sí lo ocupo, pero... Alguna vez no lo llevamos también. Sí, no van a estar llevando las tiras de RL, mi gente, pero... Ah, las blancas con ámbar. Sí, en esta ocasión, estas son rojas con ámbar. Yo las estaría pidiendo, así como ya... Ya grabó el video donde se las estuvimos poniendo. Porque por ahí viene una sorpresita también. Pero eso va a ser otro video. O sea que... Paréntate, un ratito, un montón de cosas ya. Sí. Esta la vamos a estar dejando acá porque estas no son mías. Y, pues, mi gente... Estas serían las piezas que nos estaríamos llevando para el centro. Puro rojo, paréntate. Sí, puro color rojo que se vea. Chuletazo del vinesco. Y, mi gente, pues, ya saben cualquier cosa que necesiten de aquí de la tienda. Pues, disponible. Número de teléfono. Todos los poderes. Las calles y las redes sociales. Muy importante que vayan a seguirlos. Y mi camarada aquí, Roberto Félix, tiene una página de YouTube también. Para que vayan y se suscriban. Ah, sí. Y díganle en el comentario que van de parte de Marco Vega. Ahí tienes dos videos. O tres. O tres en plataforma ya. Y, pues, sin más, a darle, mi gente, que hay que instalar esto. Y ustedes estarán viendo esto en el trayecto del video. Saludos. Ánimo. ¿Y el centro? Ahí está el centro. Paréntate. ¿Y quién va pasando? El panadero con el pan. Bueno, más. Qué chulada. Bueno, sí. Pues, bueno, mi gente. Ahora, el primer modificación que le vamos a estar haciendo. Y ahí que compramos varios piezas a mi amigo Roberto Félix. Vamos a estar poniendo estas que son para las direccionales. Estas me estuvieron costando $650 pesos el pan. Que, prácticamente, pues, van aquí. Para, cuando tú ya le pones el volante este que es, pues, desmontable y su base slim y el volante espóncavo. Los direccionales te quedan más lejos, vean. No los alcanzas. Entonces, con estos te quedan más cortos. Y tú ya nomás lo mueves. Y, pues, vamos a pasar a abrirlos. Y a instalarlos. Vamos a estar dejando la basura aquí. Esto, la verdad, no sé qué sea. Pero, pues, aquí lo vamos a dejar. Y vean. Prácticamente estos van así. Así. Bueno, mi gente. Pues, como lo pueden ver. De este lado estuve poniendo una. Es una de las que estuve grabando. Porque, la verdad, no sabía cómo era la instalación. Pero, pues, ya lo puse y ya sé cómo. Y aquí les explico brevemente. Primero que nada, vamos a quitar el volante desmontable. Este viene así. Los dos vienen así. Vean. En este caso, del lado izquierdo, no queda. Entonces, lo único que tienes que hacer es voltear todos los tornillitos. ¿Se acuerdan que les había comentado que para qué era esto? Pues, esto es para que haga más presión. Para que quede ascolzonadito aquí. Y esto nomás lo pones así. Y... Igual al otro lado. Ahí tú lo moldeas a como quieres que quede. Bueno. Posteriormente pasas a poner esto. En este caso, yo lo voy a poner más. Así. Porque solo trae dos. Sí, así. Tiene que quedar bien para que... Que se vea... Cierto. Que se ponga bien. Bueno mi gente. Pues ahorita vamos a estar poniendo lo que es el calcetín. Otra cosa que estuvimos agarrando de las piezas de la tienda para los accesorios del centro. Para que darle un look mejor. Para ahora lo del evento de... El Focal 2023 Mazatlán. Y este pues lo vamos a sacar de aquí. El tapón de aquí se me perdió. Pero bueno. No importa porque ya... Voy a comprar otro de estos. Ahí se cayó esto. Vamos a ponerlo aquí. Y pues esto ahorita les grabo como va. Y bueno finalmente así quedó. El calcetín le da un look mejor. ¿Vean? Y pues también vamos a estar reemplazando esto. Pintando el vlog. Que ya está un poquito amarillo. Y pues sin más. Siguen viendo. Bueno mi gente. Aquí me encontré en Llantera Chachito. Aquí tenemos el B14 de mi amigo Adrián. Ya no se me olvida. Y le digo B13. Porque me confundo. Y pues... Lo que vamos a hacer aquí es pegarle un lavadón. Porque... Ya ven que vino el huracán Norma. Y valió madre todo. Se ensució. Y pues vamos a estar utilizando... Champú, Feli Garage. Este es para las llantas. Silicrem para el tablero. Y pues de aquella parte vamos a tener el centra. Y ahorita le vamos a estar poniendo lo que es el jalón de aluminio. Ahí lo tenemos en la sombrita. Y bueno. Ahí tenemos música de fondo. Como de acá de suspenso. Suspenso porque... ¿Se viene algo en la noche va compadrían? Sí, va bueno. Algo bien. Algo bien. Vamos a ir a la rodada... De Halloween. Tal vez a la rodada no. Pero a la ley va sí. Y vulcanizadora Chachito. Pues aquí está. Aquí andan trabajando. ¿En dónde se encuentran? Estamos por... El... Catecas y... Mariano Matamoros. En el Alamos Country. En el Alamos Country. Si ustedes vienen... Van para el Benito Juárez. Hay una calle que lo saca directo. Y pues... Aquí ya está. Ahí se me cayó el teléfono. Bueno mi gente. Ahora sí se llegó la hora. Ya andan los plebes. Metiéndole mano al carro de mi amigo Adrián. Ahí trae la careta ya para soldar lo que es el... Pues el jalón de aluminio. Y posteriormente... Pues ya les voy a grabar ahí... Lo que va a suceder. Ya andan lavando las cosas. Y pues aquí andamos. Ya andan lavando el chachito. Ahí no más. Ahí no más. No más. Sí. No. No está cayendo la lona. Bueno mi gente Aquí lo que se está haciendo es soldando Lo del jalón Y pues ahí anda mi amigo Adrián Quiero darle muchas las gracias Por hacerme el paro de ayudarme a soldar eso Ya que la verdad Yo no sé soldar Si no yo lo hubiera hecho Pues bien Ahí pronto les voy a grabar un video del sonido Ya lo armamos otra vez En esta ocasión pues como les comenté Estoy aquí en la llantera Chachito Aquí con mi amigo Para que se jaren a desponchar sus llantas Y también tiene servicio a domicilio Tiene pues la camioneta Y pues Ahí está el número Igual ahorita se los voy a dejar Para que le marquen cuando se ponchen Aquí en la ciudad de Los Mochis Ánimo plebada saludos Y ahí sigan viendo Que cada vez se pone mejor Bueno plebada pues ahora si Llegó el momento de explicarles Que fue lo que se estuvo haciendo aquí Para hacer una adaptación del jalón Primero que nada Con un PTR de una pulgada Se estuvo cortando unos 30 centímetros En este lado pues tenemos el PTR Este ya lo teníamos Lo estamos reutilizando Para el jalón El jalón trae un adaptador Que es este Este pues muchos lo usan Para soldarlo también En este caso yo no quise Porque pues lo estudiamos Con el PTR Soldándose a la parte de arriba Igual si quieres Pásame la cámara O grábelos ahí poquito Para que vean Ahí se alcanza a ver Lo que es el PTR Donde está soldado La verdad pues Es algo sencillo Vaya No van a batallar mucho Las personas que lo quieran hacer Porque pues es Como les explico Es sencillo No es complicado de hacerlo Y la verdad Desde este ángulo Se ve Chuletazo del finesco Y vaya Los medios Ya los pusimos Taran Y pues ahí Les voy a hacer un video Sobre el sonido Ahorita Seguimos Haciendo las modificaciones De las piezas Pues hasta aquí quedaría El video de hoy Espero que les haya gustado Como de costumbre Los videos Los finalizo aquí En mi cuarto Y pues sin más Nos vemos en el próximo video Y esténse pendientes Que se viene Una serie de videos De Expocar Mazatlán 2023 Y pues allá Vamos a estar presente Compitiendo con el centro También les voy a estar Grabando todo eso El trayecto Y pues sin más Mi gente No olviden suscribirse Darle like Y comentar Activar la campanita Y dejarme su comentario Ah Muy importante Vayan seguirme En mi Instagram En la descripción del video Se los dejo Porque ahí es donde subo Los avances O que es lo que Le vamos a hacer al carro Y pues ahí Comparto un poco más De mi vida Entonces Vayan a A seguirme En mi Instagram Saludos Y que tengan Excelente día